¡Josué Riz! ¡Josué Riz! ¡No lo digo al señor! ¡Josué Riz en mí, por favor! Muchas gracias. Y ahora sí nos vamos a pedir y le vamos a dar el lugar. La señora Puma Rodríguez cantando para todos ustedes... A LITTLE OF DESPECT! ¡Y esta la bolsa de todos! ¡Arriba! La señora Puma Rodríguez La señora Puma Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!